La inseguridad y el miedo se siguen haciendo presentes en la ciudadanía. Tras una semana del sismo, el psicólogo Isaí Palestina señaló que los niños son los más afectados. Normalmente en este momento las personas sí presentan muchas inseguridades, en este caso miedo a regresar a sus casas, a dormir, inclusive cualquier movimiento brusco, ellos asocian este miedo a lo ocurrido, los dolores de cabeza, la ansiedad, la incertidumbre de poder volver a sus casas, obviamente es algo que no está bien. En este caso principalmente los niños son los que se ven un poco más afectados, ya que el miedo a entrar a sus casas, inclusive pueden repetir conductas como mojar la cama, o inclusive las inseguridades, tener ese apego a los padres, que obviamente genera esa inseguridad, ese miedo que generó el temblor. Destacó que la falta de atención psicológica y el recuerdo de lo vivido pueden generar crisis de pánico continuas, afectando la vida cotidiana. Si no se lleva un buen acompañamiento, pues yo creo que sí va a repercutir en ciertas partes para los niños. Pues al parecer creo que aquí en el municipio hubo un caso de esa manera, que fue tanta la impresión que sí generó el deceso de una persona. Debido a los decesos y pérdidas materiales, Palestina Díaz indicó que es importante vivir el duelo que corresponde. Pues bueno, sería tratar de que ellos presenten, bueno, lo que pasa es que bueno, esto es un duelo. Prácticamente ellos tienen que tomar ese duelo poco a poco, ¿no? Porque sí genera mucha incertidumbre el que piensen ellos que vuelve a temblar, inclusive las pérdidas que ellos tuvieron. Entonces lo que se recomienda a las personas es que asistan a que se les valore con una persona profesional para que obviamente se le pueda dar un seguimiento también a su casa. ¡Gracias!